Corazón chiquito de ternura grande Corazón chiquito de ternura grande Canta mi corazón, canta mi corazón Porque llegó el amor, porque llegó el amor Ya, 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 ya Corazón chiquito de ternura grande 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 Hoy es para ti, hoy es para ti Este mi corazón, este mi corazón Corazón chiquito de ternura grande 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 Corazón chiquito de ternura grande